Música Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José, María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Recordarles ese compromiso que tenemos, hermanos y hermanas, del cenáculo en todas nuestras capillas y parroquias. Esa oración a María Santísima, los cuatro misterios, los cuatro misterios, los cuatro misterios del Rosario. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Todos los sábados, el Día de María, dedicado a María Santísima, hermanos y hermanas, los sábados, recomendamos en atención a los párrocos, temprano a las seis de la mañana, santísimo, expuesto, y luego concluir con la santa misa, hermanos y hermanas. Yo espero que cada hermano, cada hermana de esta escuelita sea un promotor, una promotora del cenáculo, que busque dos, tres, cuatro personas. No hay que pensar en una multitud, no, hermanos y hermanas. Recordemos ese texto que nos sirve, ¿verdad?, de modelo, para hablar del poder de la oración. Éxodo 17, del 8 al 16. Había tres hombres en la cima de una montaña, tres, no 50, no 60, no 70. Tres hombres en la cima de una montaña, y estos tres hombres en oración decidieron el curso de la batalla. Tres en el campo de batalla, sí, tal vez cien hombres, 50, pero en la cima de la montaña, Moisés con los brazos en altos, solo tres hombres. Luego, hermanos y hermanas, bastan tres personas para el cenáculo. Y estas tres personas pueden decidir el curso de una parroquia. El cambio de una parroquia espiritual, misionera, evangelizada y evangelizadora. Formación, vocación a la vida matrimonial, vocación a la vida sacerdotal, vocación a la vida religiosa. Entonces, qué hermoso, hermanos y hermanas, el parroquio. Con tres hermanos, o dos, sosteniendo sus brazos. El parroquio sería Moisés, con los brazos en altos, orando por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios venza en la batalla contra el diablo, el mundo y la carne, todos esos poderes hostiles al reino de Dios. Pero Dios siempre vence. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos, espero, suplico, ruego, como decía Francisco, en la caridad que es Cristo. Cuando Francisco utilizaba esta presión, es como algo, un ruego que brota del corazón, y luego brota el corazón. Espero que cada hermano, cada hermana, inscrito en esta escuelita, sea un promotor de los cenáculos, en la capilla, como una preparación a la adoración perpetua. Y cuando hay adoración perpetua, el cenáculo queda integrado en la adoración. Se traslada a la custodia, cada sábado, a la hora del cenáculo, y allí se tiene el cenáculo, y se concluye con la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, recordemos, este siglo es el siglo de la Iglesia Dominicana, este siglo es el siglo del pueblo dominicano. Queremos dar un gran salto cualitativo en la espiritualidad, en la educación, en la salud, en la economía, en la política, en la justicia, en todo, hermanos y hermanas. Darnos ya por fin una sociedad según el plan de Dios, educación, paz, respeto, en consonancia, en conexión con la Madre Tierra. y vamos, hermanos y hermanas, a poner la base de este salto cualitativo, y la base para el salto cualitativo es un pueblo en adoración. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos los sábados, queremos que en cada parroquia, en cada capilla, tengamos el cenáculo, y una vez que tenemos la oración perpetua, el cenáculo queda incluido. O sea, no podemos tener una adoración perpetua donde no esté incluido el cenáculo. Y eso es fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar, hermanos y hermanas, pongamos la base, por favor. Pongamos la base sólida, la base sólida para dar el salto cualitativo que queremos dar, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, el siglo de la Virgen de la Alta Gracia. Animémonos y trabajemos. La Biblia ilumina tu vida, siempre nos ilumina. Hoy, sábado, comenzamos un capítulo hermosísimo de Juan, capítulo 10, el verso 1. Dice Jesús, 10.1 En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el heredil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. ¡Guau! En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta, en el heredil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Hermanos y hermanas, debemos entrar por la puerta, por la puerta que conduce al rebaño. Hermanos y hermanas, y esa puerta es Cristo Jesús. el camino, la verdad y la vida. Esa puerta es Jesús. Él es la puerta. Y quien no entra por esa puerta, es Jesús, es un ladrón, un salteador. Entremos, hermanos y hermanas, por la puerta. La puerta y Cristo. La puerta que nos conduce al reino de Dios. La puerta que nos conduce a la vida eterna. No entremos por otra puerta, hermanos y hermanas. No pretendamos entrar al heredil. por otra puerta. Esto es serio, hermanos y hermanas. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Todo perece en la historia, en el tiempo. Y recordemos, hermanos y hermanas, que el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad y para entrar a la puerta del heredil donde están las ovejas pastoreadas por el buen pastor, donde está Dios Padre reinando, donde se encuentra el Espíritu Santo y el Hijo Eterno del Padre. Para entrar a ese heredil, la puerta es Jesús. Entremos por esa puerta. Él es el Salvador. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y como le dijo Jesús a la mujer samaritana, un texto que siempre citamos, hija mía, la salvación viene de los judíos. Jesús es un judío el que salva al género humano. Capítulo 4, verso 22. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el judío que salva al género humano es Jesús. Él es la puerta para entrar en la eternidad dichosa de Dios. Adorámosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, ven por medio de la poderosa intercesión, divínica Espossa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, ven por medio de la poderosa intercesión, ven por medio de la poderosa intercesión, Amado Padre crecido, que haciado todo a tu madre, amado bendito Navarro. Amado bendito Navarro, 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 amado bendito Navarro, amado bendito Navarro. Amado bendito Navarro, amado bendito Navarro. Amado bendito Navarro, amado bendito Navarro, amado bendito Navarro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Aba bendito ya, Aba bendito ya, Aba bendito ya, Aba bendito ya. Aba bendito ya, Aba bendito ya, Aba bendito ya. Aba bendito ya, Aba bendito ya, Aba bendito ya.